Oh Divina Providencia, gracias por todas las bendiciones recibidas en el mes de marzo. Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillada a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos casa, vestido y sustento. Concédele la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío en la que mi mente alcanza. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Tu Divina Providencia se extiende a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Amén. Felices Pascuas de Resurrección. Dios te bendiga.